El Banco Central de China ha optimizado aún más su mecanismo de transacción y circulación de bonos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la capacidad del mercado de bonos para servir a la economía real. Nuevas disposiciones incluyen la implementación de la transmisión electrónica mediante el establecimiento de conexiones directas del sistema entre las organizaciones de infraestructura y el fortalecimiento de las funciones de servicio intermedio de dichas organizaciones. Los emisores o suscriptores principales ya no están obligados a proporcionar al Centro de Préstamos Interbancarios una lista de los tenedores iniciales y sus tenencias. Y con el objetivo de promover aún más el desarrollo de alta calidad del mercado de bonos, el banco continuará afinando el sistema de transacciones de bonos en el mercado interbancario y guiará a las organizaciones de infraestructura para que realicen bien sus funciones de servicio. CGTN en Español